Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. A ver, les tengo una pregunta. A ustedes que nos están viendo y a ustedes que están aquí en el piso. Ah, a todos. ¿Un diputado o diputada debería ser sancionado por lo que suba sus redes sociales con contenidos que está haciendo fuera de su horario de chamba? ¿No? ¿Sancionado? No, sí, claro. A ver, voy. ¿Tú sí? A ver, voy de nuevo. ¿Debería ser sancionado o sancionada un diputado o una diputada por subir videos porno a sus redes sociales? ¿Por no chambear? ¿Sí? A ver, y les digo diputada o diputado. ¿De ejemplo de qué? Pues es que no... A ver. Pero, o sea, ¿te sancionan si subes un video por lobo? La red social no. No, la red social no. No necesariamente. Quizá tu partido político sí. ¿Por qué? A ver. No, bueno, ¿por qué? Yo puedo casi apostarles que si fuera diputado o diputada, o sea, si cambiamos el género del protagonista, seguro cambia su forma de verlo, ¿no? O sea, sí, uno tiene sesgos. Y es que ya una diputada nos acaba de dar muestra en video de sus talentos no parlamentarios, digamos así. Ni les digo quién es, porque van a ir en frega a buscarla en sus redes sociales. ¿Y saben qué? Yo creo que para efectos... No, no quieres. No, créeme, no quieres. Y creo que para efectos de esta discusión da exactamente lo mismo quién fue. Si es una diputada cis o una diputada trans o es un hombre o lo que sea, pues la respuesta tendría que ser la misma, ¿no? Y no, no se preocupen, no fue Gerardo Fernández Noroño. No, sácate que... Bueno, a ver, es más. Imaginemos que esto sucedió en un mejor lugar, en Dinamarca. Y entonces una legisladora de Dinamarca sube un video porno del que es protagonista a sus redes sociales. Bueno, pero como no es de Dinamarca, el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, ya dijo que va a analizar lo que publicó la diputada en sus redes sociales. Tenemos una imagen de lo que le van a pasar a los ojos de Ignacio Mier mientras esté revisando las redes sociales de la diputada. A ver... Para revisar contenido porno no solicitado, no creo que cobren tanto, ¿no? Bueno, a ver, pues que desquiten el sueldo y se pongan a hacer algo. Creo que el debate vale la pena darlo. Olvídense de legisladores, ustedes que nos están viendo. A ver, aquí y nosotros. ¿Perderían su trabajo si suben contenido porno explícito a sus redes sociales? Sí, sí, sí. Sí, no sé. Yo no estoy tan segura, ¿eh? A ver, no sé a quién es la chava, pero en muchísimos trabajos sí. No, sí, ¿perderíamos nuestro trabajo? ¿Perderían su trabajo? Yo digo que sí, ¿eh? ¿Sí? A ver, yo creo que deberían hacer lo que mejor saben hacer los diputados. ¿Redoble? ¡Nada! ¡Nada! ¡Exacto, nada! Y ya, esto es muy sencillo, ¿eh? Si no lo quieres ver, pues no la sigas. Si no quieres que tu representante haga públicas esas cosas por la razón que sea, pues no le des tu voto la próxima vez. Según el Código de Ética de la Cámara de Diputados, los principios bajo los cuales se deben de regir son legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Parecía bastante eficiente, pero el Código de Ética y su comité son una verdadera payasada, una tomada de pelo. Todos los diputados lo violan todo el tiempo. Fíjense, el Código de Ética sí dice que deben actuar con orden y de coro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición. Ajá. No se guardan. Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada y yo le decía, compañeras, todo estén mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional. Esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Los argumentos. También dice, por ejemplo, que deben ser ejemplo público. Observar frente a las críticas del público y de la prensa un grado de tolerancia superior que razonablemente pudiera esperarse de una persona que no ejerce un cargo público. Bueno, si el comité de ética los encontrara responsables, o en este caso la encontrara responsable, ¿qué le pasaría? ¿Podría recibir una amonestación? O sea, un regaño, público o en privado. ¿Podrían quitarle las comisiones a las que pertenezca? ¿O incluso suspenderle su dieta? Y yo creo que eso es lo único que les dolería. Pero aquí lo importante es, ¿ustedes creen? ¿Qué creen que debería pasar? ¿Y ya la buscaron? ¡Ja, ja, ja!